¿Qué es el TESA? ¿Qué es el TESA? Las condiciones marítimas, esperamos condiciones de advertencia en toda la vertiente del Caribe, igual hacia Golfo y Península de Azuero, vientos que va a alcanzar de 20 a 35 kilómetros por hora, posiblemente con ráfagas mayores de 50 kilómetros por hora. Las alturas de olas en el Caribe, esperamos de 1.8 a 2.5 metros de altura y en el Pacífico de 0.8 a 1.2 metros. La radiación ultravioleta extremo en todo el país. Estas son las condiciones esperadas para el día de hoy.